Se ha habido la Virgen Santa, mira ahí. Es que no me di cuenta, el niño se fue atrás de mi otra compañera. ¿Pensó usted que es el extraño? Yo pensé que me preocuparon, como es la primera vez que vengo acá, pues me puse muy nerviosa. ¿De dónde viene? Vengo de Bacapchen, le digo a mi compañera, es la necesidad que nos hace salir, si tenemos recursos, nos salimos, no sé ahorita, anda uno así vendiendo, donde se vende, te quitan tu mercancía, pues le digo a ti, Dios mío, ¿cómo vamos a vivir? Si no tenemos para vivir, lo necesitamos, por eso uno sale, le digo así, ¿con qué voy a dejar mi niño? No tengo con qué dejarlo, lo traigo, siempre así ando haciendo la lucha. Lo bueno que ya está, eso fue una confusión, qué bueno que ya está con usted, señora. ¿Qué edad tiene? Cuatro. Cuatro.